FANDO EMAIL Hola ¿Nos estoy bien? Hola hermano Ok Si nunca Nunca voy a chocar Esperame ¿Por qué siempre tengo que ser bien? Siempre hacemos un shock y siempre me agarran a mi ¿Por qué no agarran? Estas feo ¿El gordo? ¿Qué te parece El gordo? Vamos a cambiar de báperes Que el gordo sea gay y que vos oye el gordo ahí ¿Estamos de acuerdo todos? Cambiemos de báperes, maestro Dame cuartos Gracias ¿Se ve muy bien? Y así como ves Así parece esgarrafo Si yo nunca lo dije Nunca me voy a dar Y menos El amor Y nunca me voy a dar Y menos Porque me has enterado Y te pongas de mí Si sabes lo que quieres Que yo no me voy a dar Y 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 me voy a dar